Vamos a comenzar una carrera de roba tu ascendente. Yo hace mucho no trae hardeo, digamos que de manera fuerte lo que vendría siendo el valor. Lo he estado jugando, por supuesto, lo juego, ranqueo, quiero ganar, por supuesto, pero como que no me centraba full focus en el juego para querer subir. De hecho, la última vez que lo hice fue cuando subí a diamante. Entonces, mi meta y mi propósito es hacerlo antes incluso de conseguir la pantalla de 144 Hz. Para quien no lo sabe, yo tengo una pantalla de 60 Hz. ¿Imposible subir ascendente con esta pantalla? No, no lo es. Creo que hay bastantes personas que lo han logrado. Y eso sí, es más difícil. Por la experiencia que me han contado bastantes personas, creo que absolutamente todo el mundo reconoce y dice, es un cambio abismal. Entonces, casi que me lo tomé como reto personal. El hecho de querer subir a ascendente sin tener esa pantalla, ¿sabes? Como que me lo propuse a mí mismo. Me dije, tan mal jugador eres que necesitas esa pantalla para subir. Como que me reté a mí mismo, me escupé a mí mismo y me dije, a ver, basura, actúa. Algo de ese estilo, así me motivo yo, no me juzguen. En este acto, si no subo ascendente, pueden reportarme, pueden banearme, pueden bloquearme de lo que quieran. Porque cualquier insulto y cualquier hateo que me tiren, no va a ser tan fuerte como el que yo mismo me voy a dar. No mentiras, tampoco sean tan hijos de su madre. Pero sí, básicamente es eso. Así de importante es la situación. Cuando tenga la pantalla de 144 Hz, la meta será inmortal. Ahora mismo, de manera realista, vamos por ascendente. Bah, momento de lanzarnos a lo que vendría siendo la primer ranked. De hecho, es la primera posicionamiento de este acto. Teóricamente me deberían dejar en diamante 1, que fue donde quede, ¿no? No, de hecho, quería en diamante 2. Creo que sí. Creo que el último día alcancé a subir a diamante 2. El último, el penúltimo día llegué a diamante 2. Sería muy chistoso si llegó a ascendente en dos directos y ya está, ¿sabes? Ahí se acaba la serie que me estoy sacando. Primera partida. Vamos con Soba. Algunos se preguntarán, ¿por qué elegiste Soba y no Club? Porque, no sé. Yo también me hago esa pregunta. Yo les curro las espaldas, se descansen ahí. Hay otro en medio. 40 chambres de este mercado. Puedes sacar info con tu ultima. Hay un cuerpo que está aquí. ¿Está en sitio? Quedan 30 segundos. ¿Dónde están escondidos? Preguntame. No, no, se va a faltar. No, no, los espero, los espero. Bueno, bueno, a la cuchilla. Dale, que cuesta. Bueno, déjase que la vuelva a tener rápido. Spike plantada. Ahí están. Abajo, abajo. ¿Dónde? Un enemigo sigue en pie. Desaciva la Spike. No, no puedo ver. Abajo. Abajo. No, 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 no. Entiendo. Entiendo. Cabrón, no lo maté, en serio. Guardar. Lo veo bien. Va a agarrar. Uh, me gusta. Va a sacar exit frags, ¿no? Me gusta. Juega porco este compadre. Me gusta cómo juega la club. Bien pensado, Woody. Bien, bastante bien. Le jodió bastante la economía, par. Esas son cositas. Quieras o no, acaba de quitar dos armas. Y les jode la economía, ¿sabes? Por más que hayan ganado la ronda, les jode bastante la economía. Voy a buscar la manera en la que yo pueda aplicarla, la verdad. Medio, ¿no? Bola. Eh, Chamber está piqueando desde B medio. Tener Odin, cuidado. Hay varios para Canber. Se metió main. Dos main. Y main todo. Esa suma y go main también. Un enemigo sigue en pie. Tiene ulti. ¡No pueden ni escapar! Ante. 7-5. Jugable, jugable, jugable. Primero droneado. ¿Quién está el Chamber acá? Hasta arriba. ¡Muerto! 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 87 a 2. ¡Muerto! 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 ¿Por qué está plantado allá? ¡Aún no estoy listo! ¡Oh! ¿Por qué está plantado allá? Vamos a Orbe nada para Gekko y que... Entramos con su infinito. Creo que nos iría a mover en B. Con la bolsa de Gekko. Entonces agarramos el Orbe a Cana. Lo hacemos mover y nos vamos para B. Cypher, si quieres B para B. Para que no avance la B. ¿Gekko, Gekko, Orbe? Ahí están. Ahí están. Hay dos. ¿Gekko, Orbe? Voy a derrotar. Cazado. Un enemigo. Planta, 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 planta. Planta, planta, planta al Gekko. Quedan 10 segundos. Qué cagado que el Gekko no haya seguido la cal. Literalmente el equipo jugó para seguir la cal que yo tiré. O sea, la cal fue toda para que jugara Gekko. Pero no jugó Gekko. Pero bueno, se ganó. Va, venga. Si quiero subir ascendente, tengo que tener un movimiento. Solo a Jed, Killjoy y aquí. Vámonos para B. Tres, tres, tres. Uno que juegue tardío para... Porque van a retomar con la ulti de Killjoy. Necesitamos que juguetar. Y hoy les agarra las espaldas. Creo que los tiene muteados. No me los escucho. Está nuestro Cypher. Vale, Cypher. Están muy bien. Tú eres el que tiene que jugar la ulti de Killjoy. Muy bueno, Cypher. Siga ahí. ¿Compres a Gekko, porfa? Es última ronda de Gekko. Cómprame la Guardian. Vamos, medio... Medio... ¿Qué onda? Spike suelta. Dando eléctrico. Intenta. Ahora se va a dejar por... Último jugador en pie. Ah, qué ganas me dan de insultar al Gekko, pero no. Contente. Contente, 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 contente. Calma, calma. Siguiente partida. Quedan 30 segundos. Si queremos subir, tenemos que ser tranquilos. Si queremos subir, tenemos que mantener la calma. Mente positiva. Siguiente partida, Don Warriors. Bueno, estamos en Diamante 2. ¿Dónde está? Otra vez. Ascent. Volver a jugar Soa. Aunque quizás un Chamber no me viene mal, ¿sabes? Puedo tener un poquitico de impacto en la defensa y en el ataque va. Voy con un Chamber. Creo que quiero lurkear. Si me dan 17 puntos por partida y tengo 0 en Diamante 2, si lo pienso de esa manera, estoy únicamente a 12 victorias. 12 victorias seguidas y podemos hablar de que se sube. Yo pico, yo pico. Ok. Yo también, en el Dumbbell, low. ¿Lo que ibas a piquear, reina? Paga, cago. Vamos a votar. Esa. No creo que sea nuestro respaldo, nuestro respaldo, ¿no? Aquí. Dios ha marcado. Bueno. Vienen B agresiva, ¿eh? No tienen el poder. Sistemas apagados. La abandoné, creo. Buenas, ¿no? Un enemigo sigue en pie. Uh, low, que me acabo de encontrar. La hizo muy bien, clopo, ¿eh? No confié y la abandoné. Yo dije, no, weón, ya la mataron, me voy. Pero la hizo muy bien. Tuvo un par de godos y ganas. Venga, va a ser. Uh. Bajamos con la sentina del spawn, ¿eh? ¿No hay cuchillo? No hay cuchillo. Reina, me voy al mercado. Debo guardar, weón. Último jugador en pie. No sé qué pasó ahí. Vamos a venir, ¿eh? Vamos a venir que ayuden a todo ya. Porque están viniendo por acá. Le estoy tirando toda esa información. No, no, rector. Rector. ¡Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir! El Spike caído en alto. Dos tiros. ¿Cómo le? Está muy low. No me jodas. Dejaron a Spike. Un enemigo sigue en pie. Quedan 30 segundos. No, no, no. Estaban las pecaídoras. Creo que estamos medio fuera, la verdad. No, vamos. Ya voy. Antira, se puede ganar, se puede ganar. Se puede ganar. Es un 7-11. Un guineable. Es cuestión de que yo pegue. Más. El equipo contrario juega muy unido, parce, ¿no? Nos pegaron un baile sabroso. Arbol. Atrás uno, atrás uno. Arbol, jet. La reina main. Jeven. Último jugador en pie. Qué baño nos pegaron. Vale, sí, bajamos. Enti nada más, enti nada más. No fue mi partida. Vale, chill. Hay que estar con calma. No estoy pegando, hay que admitirlo. Hay que jugar con más calma. Tranquilito. Sosegado. Siento que estoy muy estresado ya un poco. Va, va. Con club. Con club subimos. Club es la clave. Club es la que me saca. Confían. Confían o yo confío. Oye, reina. ¿Por qué sigues mirándome? ¿Por qué sonríes? Sorry, cariño. Me recuerdas a alguien. Esa interacción entre reina y que cosa es rara. Va, venga. Dos partidas un poco malardas. Las pasadas. Sí, no pasa nada. Reseteamos mental. Tiramos en esta. Diría el Atom. Alegría, alegría y se gana. Tiene que ser A. Prohibido mirar. Ahora sí. Fortasfai caído en A. No tiene para acá, brota. Va, pa allá. Va, ya. Sane de todo. Va, pa allá. Vale. Aumenta menos ahí. Bueno. Venga. Bien. Buena ronda. Va, calmenta. ¿Quieres los zapatos de Killjoy? Chale, viejo. ¿Cómo? ¿Cómo? Las interacciones de Gecko, what the fuck. Parce, con las... Uf. Aquí se ve horrible. El tema de que tengo 60 ejercicios se ve horrible aquí, parce. Las... Uf. Hago este movimiento y veo como cinco cuerdas rotas. Aquí, pa, 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 pa. Se quiebra horrible. Gecko aparece, ¿sabes? No me lo puedo creer, weón. ¿Cómo lo me la salvo? Únimo jugador en pie. Un enemigo en pie. Spike suelta en B. Bueno, weón. La jugó muy bien. Venga, 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 venga. Yo puedo jugar a la mejor. Usted shift de clave y usted me... Me crea algo. Lo que ando a visión. Uf. Guarde ahí, está listo. Como si nunca me hubiera ido. ¡Defende de ti, hombre! Un enemigo sigue en pie. No estoy teniendo mis mejores partidas, pero... Lo intentamos, lo intentamos, ¿sabes? Creo que con clave al final estoy siendo más útil que, por ejemplo, lo que fui con... Con el Zou y con el Chamber. Prohibido mirar. Recargando. Omen inside, omen inside. Omen están en callejón, callejón. Un enemigo sigue en pie. Arriba, arriba. Lo tiene reina, chill. Bueno. Confianza. Alegría, alegría. Este primer capítulo se va a llamar Alegría, alegría. En honor a la Tompa. O sea, tienes una mala partida. Alegría, alegría, pega tapas. Alegría, alegría y a trocar bala. Tiro el humo acá. Omen, porfa. Yo tiro los otros dos. Oye, el monstruo anda suelto. Oh, shit. Inside, inside. Cúbreme, come. Bueno. Está abajo acá. Un enemigo sigue en pie. Comienza la cacería. Amigo. Ya, si Jis no dice nada. Bueno. Literalmente gané esta partida por el poder del mental. Creo que tuvo un mental un poco mejor que las dos partidas pasadas y lo gané. Harbour. El bitch is fake. En este mapa me va fenomenal con Harbour. O sea, no sé. El bitch is fake. Ok. No sé por qué, pero en este... Déjemoslo saber. ¿Qué estaba diciendo yo? Con Harbour tengo un muy buen win rate en este mapa. Yo creo que sobre todo por el hecho de que planta. O sea, Harbour a segunda asegura mucho el plante en este mapa. Entonces en el ataque está bastante bien en la defensa. Igual de pronto se puede quedar un poco flojo. Pero creo que los equipos contrarios no son capaces de explotar las debilidades de Harbour en defensa. No voy a mentir. Me angustia quizás un poco el hecho de que tenemos un ISO como entry y un bridge como entry. Ya me dirás tú cómo atravesamos las cabras del Cypher. ¡Uy! En la caja. Bueno, soy muy cochino, soy colateral. Tuvo mucha suerte el que llegó ahí, la verdad. ¿Cuál? ¿Por qué es que yo he caído ahí? ¡No tienen el poder! ¡Lube la marea! ¡Sé exactamente dónde está! ¡Último jugador en pie! ¿Estás ahí first? ¿What? ¡Veamos que nos tienen perp... Creí que estábamos todos acá corriendo. ¡Recargando! ¡Mala mía, mala mía! Tenemos una FK. Venga, 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 ¿qué pasó? ¿Quién se fue a FK? Porque tenemos una FK, no me joder. ¡Mala suerte! ¡Buena! ¡Hay alguien en mí! ¡Lanzada! ¡Marios enemigos en la... ¡Van tres! ¡Último jugador en pie! Los dos juntos, juntos, juntos. Está en... Está en 6, sí. ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Buena! ¡Eguadá! Se movió, se movió, se movió, se movió, se movió. Coño, no lo escuché, mala mía. No lo escuché, muevesse, parça. Bueno, ya volvió el bridge. ¡Muro arriba! ¡Muro arriba! Salen los 3, los 3-5 No veía como lo mató Bueno, no veía como lo mató Los disparos de Iso están raros No se les hizo como que fue como raro el disparo de Iso No sé, voy a seguir mirando Atentamente Lo educaron en un valor Ay, ya, ya Ni la profesora española enseña eso Me gusta O sea, la cámara es ahí, pero en medio Hay uno acá arriba Aquí hay medio top No, no, no Un enemigo sigue en pie, impecable Me dio ruido Qué buena, qué buena Habor lleva 100 mil Entraron, van a entrar al B Para Último jugador en pie Creo que hay uno en side Mano Ayuda, help me, help me, bro Se lanza ¿Dónde estaba? Ay, jefe No sé dónde estaba Alegría, alegría, alegría Alegría El capítulo se llama Alegría Alegría, alegría Fue una buena partida Me activé tarde Pero no, no pasa nada Sigo un diamante Me gustó que esta última partida la jugué mucho mejor que las pasadas No se trata de que yo sea malo Sino que estaba con el mental abajo Creo que cuando tengo el mental viola Puedo tirar pa'lante No съendo su dating Ja No No Lo Ahh No Me gustó que tengoρα No No